El día de ayer pues se cumplió lo que habíamos comentado aquí varias veces, ¿no? Fue aprobado por unanimidad, eso es importante, por unanimidad el anteproyecto del INE en la Comisión de Progracias y Partidos Políticos sobre el tema de la mayoría calificada de Morena. No, la asignación pues de diputaciones y senadorías de representación proporcional. Eso significa que, bueno, pues echaron por la borda pues todos los rollos que querían decir lo hecho córdoba a ser un murayama, ¿no? De que al final, ¿cómo es posible que Morena que sacó 54% va a tener 74% de la Cámara de Diputados? Este, y que tienen que tomar finalmente la coalición igual al partido, etcétera, 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 etcétera. Y al final yo escuché, ¿tú escuchas en vivo todo eso? Eh, no, escuché algunos extractos, pero no, no escuché la sesión. Yo se escuché en vivo y sí escuché como este señor Uckip Espadas. No, me molesta eso que las comisiones solo pasen los audios, debían pasar también los videos. Pero además si no lo escuchas en vivo, no lo puedes escuchar después. Ya no lo puedes escuchar después, si ese está mal, deberían de corregir eso, sí. Y no lo pasan por YouTube, por cierto, tienes que entrar a la página web y por ahí está medio perdido y sí hay que encontrarlo. Bueno, pero sí lo estoy escuchando en vivo y este señor Uckip Espadas, en su participación, es el presidente, dijo que yo soy proporcionalista. O sea, él sí estaba a favor de quitarle a Morena a la mayoría calificada. Pero decía, el problema es que no hay forma de hacerlo, porque la única forma de interpretar la constitución es de violar, o sea, declarar que era una violación a los derechos humanos. Pero no hay ningún tribunal de derechos humanos en el internacional, declara que la proporcionalidad es un derecho humano, ¿no? Entonces no puede aplicar eso, es lo que está diciendo. Perdóname, pero no puedo aplicar la de siempre, la de derechos humanos. Así que de esa manera han frenado un montón de cosas, en este caso no se puede aplicar. En cambio, si es un derecho humano, el voto, eso las diputaciones por mayoría, precisamente las que le dan la sobrerepresentación a Morena, es así si se defienden. Y por otro lado también dice que quedó, es muy claro, muy explícito, muy establecido que un partido es distinto a la coalición. Totalmente claro que la reforma del 2007, la reforma electoral, precisamente fue una reforma para hacer muy explícito el partido y la coalición. Así que no se puede tomar en cuenta esto. Y como que está él diciendo que, bueno, pues no es que no quisiera, pero es que no tengo dónde hacerme. Y entonces la única salida es precisamente esta, ¿no? Aprobar, pues como viene en el proyecto, la mayoría calificada de Morena. Y bueno, la verdad es que él, 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 él está en esa comisión, no solo él, también, y esto es importante, yo, están estos en la misma comisión. A ver, pónmelos. Y aquí hay, pues, tres fachísimos, ¿no? Está Daniel Rabel, que caray, es increíblemente panista. Sí, lenchista. Sí, pero, pero en serio, está ese señor Castillo, que es el que pudo colar también Lorenzo Córdoba en el último reparto. Y bueno, Carlos Humphrey, que como que está después por un lado y después por otro, en fin. Norma Irene, ella podemos decir que es una consejera, no quiere decir por Morena, pero sí independiente. Entonces, yo es que quería ver, entre ellos tres pudieron haber tumbado el proyecto, pero no, al final también acabaron aprobando por unanimidad el proyecto. Daniel Rabel empezó a sacar una cosa medio extraña, no sé si la viste. Yo vi que se empezaron a quejar de que se había filtrado y algo así, pero no sé. No, sacó una cosa extraña que decían que, por ejemplo, no podía tener plurinidades el PT y el Verde porque no habían registrado en 200, en los 200 distritos de mayoría, no, diputaciones federales. Ah, pero eso fue para todos los partidos, o sea, es que si aplicas ese criterio, es Morena el PT, el Verde, el PRI y el PAN. Sí, pero ella empezó a coquetar con eso, ¿me entiendes? Pero como que no le hicieron mucho caso. Sí, porque es que es un callejón sin salida, o sea, caes en un vacío constitucional que el mismo INE habría permitido, porque todo esto se hubiera advertido desde un principio. Oye, es que si no registras 200 candidatos, te vas a quedar sin pluris. Entonces, en las coaliciones, las coaliciones hubieran sido nada más en 100 distritos. Todas las coaliciones hubieran sido nada más en 100 distritos, tanto la de la 4T como la de la oposición. Esas hubieran sido las reglas del juego. Pero no, el INE no dijo nada, el INE avaló que fueran coaliciones completas, y entonces, pues no, no puedes cambiar las reglas del juego a la mitad del camino. O sea, no puede ser, no porque perdió la oposición no lo puedes cambiar. Entonces, sí, Dania, pues tal vez quiso como que probar la idea, pero te digo, ibas a generar un vacío constitucional bastante grave, quitándole a todo. O sea, no podrías repartir pluris, pues tendríamos nada más 300 diputados. Bueno, 327, porque Movimiento Ciudadanos y se fue solo. Bueno, el chiste es que ella sí sacó algo raro, pero no la pelaron, y al final llegó la votación, fue unánime, y son cinco consejeros. Entonces, mañana va a subir al INE, al Consejo General del INE, el mismo proyecto. Obviamente, estos cinco consejeros van a votar a favor, pues es su proyecto. Va a ser unánime, Nacho, no se ve la solución. O sea, con uno es suficiente. Está Tadei, está Jorge Montaño, en fin, ahí están. Y la vez que ven, tiene razón, va a ser unánime. Va a ser unánime. Ya votaron los lenchistas. Es que es la ley, Nacho, es la ley. Es la ley, está el acuerdo, se está aplicando el criterio que impulsó Lorenzo Córdoba y Murayama. Porque ya hoy Claudia explicó la diferencia entre las diputaciones. Ya ves lo que habíamos platicado, ¿no? Que se le quitaron pluris a Morena. Tiene que ver con esto de la afiliación efectiva. Efectivamente, valga la redundancia, tiene que ver con esta figura. Es lo que está explicando Claudia, que por eso se da la variación entre lo que había dicho o sacado Luisa María Alcalde y lo que finalmente definió el INE. Es por esto, por la afiliación efectiva, que es la afiliación efectiva, que si un candidato está afiliado a determinado partido, no importa cómo se haya establecido en la coalición, esa candidatura o ese distrito le toca al partido al cual está afiliado. O sea que si Morena postuló a alguien del verde, ese le toca al verde y así. Entonces, si llegaron morenistas por los otros partidos, entonces se le cuentan a Morena y le tocan menos pluris, que es básicamente lo que sucedió. Y este criterio lo impulsó Lorenzo Cordoba y Murayama. Y ellos en 2021 salieron a festejar y a decir, ya resolvimos el tema de la sobrerepresentación. Sí, ya lo único que queda es hacer una reforma constitucional. Eso fue lo que ellos dijeron en 2021. Entonces, lo que se hace es, se retoma este criterio y pues ni modo que los lechistas salgan a decir que ya no sirve, si ellos mismos lo avalaron hace tres años. Entonces, pues ya se fregaron, pues, o sea, no hay para dónde hacerse. Bueno, en otro tema, fíjate que hoy, Ken Salazar sorprende a medio mundo y después de que de manera prudente, desde ya tiene dos meses, él no se metía en el tema de la reforma al Poder Judicial. Incluso él estaba a favor, decía que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial, porque al final a nosotros también, ¿no? Hay jueces corruptos que amparan a narcos y para que no sean extraditados. Eso ha pasado un montón de veces. Entonces, no se va a meter la soberanía, que están a favor. Dijo, Ken Salazar, estoy a favor de que haya voto popular por los jueces. Literal, lo dijo. Hoy, echa reversa todo esto y dice exactamente lo contrario. Que está en contra, que esto puede generar un grave problema en la relación México-Estados Unidos, que incluso puede dañar la relación comercial. Sí, pues sí, puso un deseneno de pesadilla. Vamos a escucharlo. Que la fe y la confianza en el Estado de derecho son algunos de nuestros valores compartidos que unen a nuestras naciones, mientras que para el sector privado que se puedan sentir que hay la base para construir confianza y fomentar las inversiones en un ambiente estable y preventable. Basando en mi experiencia y una vida que ha tenido apoyando el Estado de derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del tema. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política peor que se va a ver acá en México si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces, en el 20-25 y el 20-27, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. La cual, esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces y de expertos con motivaciones políticas. O sea, ya realmente sí se puso la cachucha, ¿no?, de Norma Piña, de una manera muy, muy descarada. Local, sí, vale la pena señalar. Después de dos meses que realmente se portó, pues muy prudente, ¿no?, ahorita definitivamente no. Bueno, es que ya llegó la línea que se viene impulsando desde hace ya, pues, ¿qué será?, pues toda esta semana, porque todo esto inicia el fin de semana con el posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial, luego llegó el Consejo Mexicano de Negocios, que es este, el de los ultraricos, quejándose de la sobrerepresentación, luego toda esta semana Morgan, Stanley, este Banco Fitch Ratings, City, City de City Banamex, este, Banco of América, todos ellos también han estado presionando con este tema y llegan al ridículo, Nacho. Llegan y dicen, es que nosotros les advertimos a los inversionistas de lo mal que se va a poner México, porque los inversionistas no se han dado cuenta, porque los mercados honestamente no se han movido. O sea, es que hablan de una gran desestabilización y los mercados están tranquilos. Entonces, dicen, es que no se han dado cuenta de lo que va a pasar y por eso nosotros les estamos diciendo. O sea, también, están tratando de generar ya una desestabilización abierta. O sea, y a esto se suma la petición de empresarios en Estados Unidos, que también le pidieron a Joe Biden, oye, dile a Claudia Sheinbaum que no apruebe la reforma porque eso puede afectar el T-MEC, y después aparece quien, Salazar. Ahora, en medio de todo esto, Nacho, hay una acción que es la que viene con efecto casi inmediato. O sea, estamos hablando de, igual, una semana y media, a lo mucho, diez días. ¿Qué es lo que anunció el presidente López Obrador? ¿Qué es un asunto en donde una empresa estadounidense que le ha faltado el respeto al presidente López Obrador, que lo ha retado, va a finalmente llegar ya este asunto a un desenlace final? ¿Qué es este tema de Calica? Sí, llega la expropiación. Llega la expropiación. Así es. Le van a quitar el terreno a Calica. Y yo creo que eso fue lo que ya prendió los focos rojos. Por cierto, tenemos, mira, tenemos focos rojos aquí. Así prendió los focos rojos en la Casa Blanca. Vamos a escuchar lo que dijo Obrador. Ya está el proceso de declarar zona natural protegida. Ya inició el proceso legal y se están cumpliendo los términos para, antes de que concluya el gobierno, se declare zona natural protegida. ¿Esto cuándo podríamos saber? ¿Cuándo sería? Ya se están haciendo las consultas, todo lo que establece la ley, y yo espero que para principios de septiembre. Ya está este tema. La foto es también de la hacienda, en donde, bueno, fue capturado el mayo. La foto de la camioneta. Algunas las camionetas, no sé si ahí se van del mayo o no, pero bueno, participó en toda esta acción. Y lo más interesante, bueno, esta es la enorme finca, está monstruosamente grande, es todo este, toda esta cosa aquí. Y lo más interesante es esto, la pista clandestina. Es que esto, vale la pena ver, que es la pista que utilizaron finalmente los, no sé si sea clandestina o no, pero bueno, ahí vemos, ¿no? Yo supongo que sí, Nacho. No tiene nada así como de... No tiene acceso, torre control, no está ni pavimentada. Pero bueno, ahí es la pista clandestina, donde finalmente salió el avión. Entonces, pero lo más interesante, esto no son las fotos que están muy interesantes, sino el aviso que dice así, que ya están tramitando la orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López. Que nada más como, bueno, están en paro los jueces, pues no se la pueden dar, pero una vez que cuando ahí regresen, van a tener la orden de aprehensión por dos delitos. El de secuestro, porque secuestró el mayo, y el de traición a la patria. ¿Pero por qué traición a la patria? Porque finalmente la entregó a autoridades extranjeras a el mayo, obviamente sin que el gobierno mexicano supiera nada. Ese es un delito de traición a la patria. Y lo importante de esto es que ya que tenga la orden de aprehensión en la Fiscalía General de la República, vigente. Entonces se viene abajo, se cae toda la negociación que trae Joaquín Guzmán López con el gobierno estadounidense, porque él dice, bueno, yo te ayudo, mira, ya te traje al mayo, ahora me dejas libre. Sí, pero, ¿qué crees? Te dejo libre, pero ya tienes una orden de captura en México y te tengo que deportar. Entonces, pues ya no hay acuerdo, ¿no? ¿Por qué entonces como que se cae el acuerdo de la DEA y ese acuerdo del mayo? Porque de una otra manera, Joaquín Guzmán López, que pensaba que iba, bueno, ya con esto voy a tener mi green card y todo, pues no, ahora tienen que deportarte porque tienes una orden de aprehensión vigente en nuestro país. Sí, ese es el problema con esta decisión del gobierno de México, el problema para Estados Unidos. Y sobre todo porque, igual, yo no dudo que vayan a utilizar a Joaquín Guzmán, hijo, y todo esto que vienen planeando Estados Unidos también para tratar de desacreditar al gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy lo decía el presidente, bueno, pues es que hablan de nosotros y Genaro García Luna, ¿qué? Ni siquiera le han dictado sentencia, ¿no? Entonces, también lo que dijo el presidente, bueno, si nos va a acusar que presente pruebas, adelante, que diga lo que quiera decir, pero que presente las pruebas. El tema es que puede decir muchas cosas allá, pero en este escenario, que todo el tema legal en algún momento tiene que terminar, no puede quedarse permanentemente, vamos a decirlo así, bajo custodia. O sea, si alcanza el acuerdo, el juez decide, ok, bueno, pues van a ser tantos años de prisión y pues listo, ¿no? Quedas libre. Y como dices tú, en ese momento lo tienen que traer a México. Y el tema es que cuando venga a México, pues aquí también lo van a cuestionar. A ver, ¿cómo que fue lo que dijiste allá? A ver, ven y explícanos a detalle para que nosotros también investiguemos acá, con todas las facultades legales también para hacerlo. Y entonces, lo que podrá hacer el gobierno de México es hacer lo que hizo la fiscalía ahorita, Nacho. Si Estados Unidos manipula la información, pues la fiscalía, que está aquí, todo esto está aquí en territorio nacional, puede hacer las investigaciones. Estaba hablando yo del tema de inteligencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad. Se hacen todas las investigaciones, se sacan todas las pruebas y se aclara todo. Entonces, si hubo una mentira allá, México la va a poder aclarar. Y los que van a quedar en ridículo van a ser las agencias de Estados Unidos por andar vendiendo una mentira. Entonces, esto también obliga a que Joaquín Guzmán y la DEA y todos ellos no se pongan a inventar historias, porque eventualmente les puede reventar la mentira en la cara. Y entonces, pues también están muy felices con esta acción del gobierno de México.